con el Pailita. Esto salió hace tres días. Uy, esto nos lo pidieron un montón. Y es para los chilenos que después están todos con los mexicanos y... Me pidieron también Siquiridón Del Valle Pailita y Quint... Savage. Siquiridón. 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 Vamos a luchar Coral Roto de Pailita con Pablo Chile. Méalo, Nahuel y vamos a darle que no tire las cartas al piso. ¿Se van a mojar las cartas? No. Se van a pegar después las mías al piso pero no sé cómo la vas a sacar. Ah, ¿verdad? ¿La canción es triste? ¿Para arrancar el lunes? No, no daba. Dicimos que se ha caído. También tengo pistola que a mí nada me asusta. Me disgusta verte con otro. No se hace injusta con nosotros. ¿Por qué no? Hablando del tema... Hablando del tema, algo ideal. Che, me produce ansiedad ver cómo que no se levanta y cómo se va a mojar las medias y el pantalón. O sea, necesito como que levantarlo. Me desespera, ¿no? Sí, la situación. Como, saquete por el pingo la ropa entonces, digamos. No, levantatelo ahí. Salí, te vas a mojar. O no, que como que te producen esas cosas así como ansiedad. Así es, ansiedad. Vamos, escuchamos. Vamos. Esa es la... Mi mamá tuvo... A mí no. ¡Oh! ¡Oh! Ay, lo veo re triste ¿Vos sentiste lo mismo que yo? Sí, sí, para la vez Esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Pero yo sentí que se movió el piso Así como que un sacudón ¿Acá? ¿Temblor? Yo te lo juro que sentí esto Así Ay, no sentí nada Yo sentí la canción que es una referencia a otra Sí, sí, sí La de Nicky Jam Nicky Jam es No sé de quién es, no me acuerdo Creo que es Nicky Jam Esa Bueno, y todavía falta Pailita, ¿no? Pero tiene, dice ¿Cómo que dice que él quería Siempre estaba pensando en romperle el toto Y terminó con el cora roto? ¿Qué te diste? ¿Dolió? Se lo comió ese Ludmich Se lo ve muy triste ¿Qué actor? Sí Ay, gente, por favor ¿Por qué el lunes nos recomiendan canciones tristes? Vista, ninguna la recomendó la gente Son todas las que salieron ahora Las puso el productor, me parece o no Se me hace que... Ah, bueno Perdón, gente Ah, bueno, fue pedida Se me hace que es julio Fue pedida al WhatsApp Ah, de Anueles Ahí nos pusieron en chat El señor Stroh Dance Ay Estaba linda la canción Pero ya no quiero escuchar canciones tristes Como que... Sí, como que... Poneme un perreíto Un corte Ah, pero reggaetoncito Reggaetoncito como de recién Es que la letra estaba fuerte Claro, claro Estaba aquí Estaba aquí ¿Está triste? Ese es de... De Anuel Y poneme que yo no entiendo Por qué ya no siento canciones de tu pelo Lo estoy haciendo No me alugra lo que tiene, no da por qué lo pierde Otro viernes voy rozándome con Jackie Verde Otro viernes, mamita, otro viernes Que no empoyo mi cabeza entre tus vientres No me disgusta verte con otro No seas injusta con nosotros Mamita, yo que caí a romperte el toto Pero ya en cambio me dejaste el corazón roto No me disgusta verte como otro No seas injusta con nosotros No seas injusta lo que caí a romperte el toto Pero ya en cambio me dejaste el corazón roto Guau, está bueno el campeón Luchando un par de veces No te veo hace meses Mi corazón Ay, qué lindo que estás bailista Todo sería distinto si tan solo tú estuvieses Y sé que no voy a verte mal Lo de nosotros que aún es pasado Ahora me cuesta confiar Pasando penas en la playa No hay un testigo, solo la luna y el mar Un mensaje aún lo leo Y aunque lo viste igual me bajoneo En la disco tú y yo pegando en unos bailoteos Eh, ya no sirve de nada escribirte canciones Me pones feliz que otro te llene de emociones De qué sirve tener todos estos millones Si no puedo hacerlo contigo solo me lleno de ilusiones Que te vaya bien y sin que me menciones Tú eras mi droga y ya no tengo adicciones Que la vida te llene de bendiciones Me disgusta verte con otro Nos hace injusta con lo de nosotros Mi nena lo ha tenido que sigo dolido Desde que tú me dejaste el corazón partido Me disgusta verte con otro Nos hace injusta con lo de nosotros Ahora la paso solo triste y vacío Que Dios te cuide en tu camino aunque no pase por el mío Me siento muy representada con Pailita En un momento ahí Pailita tiró De qué me sirve escribirte canciones Si otro tiene tus sentimientos o algo así Dijo, ¿no? Dolio Y eso es tan real para mí, digamos Que yo hago canciones, digamos Y eso es tan real Que me habrá pasado alguna vez eso Es horrible Escribirte todo lo que siento Pero al pedo, ¿entendés? Como que expreso lo que siento Igual no es al pedo Pero sí, como que entiendo Pero como que, ¿entendés? Es como que sí, sí, te reentiendo Como esa sensación de que Te escribo todo lo que siento Fua Los temas de ahora Es más, ya la voy a compartir la historia Yo vengo en la radio A mí me viene encantando esto A ser feliz y me voy filosófica Reemplantándome la vida Y el amor yo de acá Y con hambre No, me encanta A mí me encanta Es tan hermoso Están buenísimos estos temas O sea, están tan bien armados Están bien compuestos Bien producidos Ahí ya le estoy por poner Me gusta todo Está loco Está buena la escena esa Está prendiendo el cigarro Con una tortita Y después apaga el cigarro Una torta, digamos El video también estuvo El video también me gustó mucho Estuvo muy significativo Cerramos la reacción